¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Top Ciclopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando. ¿Qué tan mal puede ser llevada una investigación? ¿Quién le hizo daño a un estudiante en su propia secundaria? Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avisen cuando hay un nuevo video en Top Ciclopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayuda a mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del extraño y trágico caso de Gao Ting. Gao Ting nació en marzo de 1989. Sus padres la criaron junto con su hermana mayor en un hogar familiar y acomodado en la ciudad de Linji, condado de Linshu, en la provincia de Shandong, en China. Antes de continuar, tengo que recalcar que el nombre de Gao Ting es un seudónimo y que la mayoría de nombres en este caso son seudónimos ya que protegieron la identidad de los jóvenes. El padre de Gao Ting era una persona conocida en la comunidad, ya que era un empresario, dirigía una empresa que tenía varias sucursales y a la vez era representante del Congreso Popular Municipal de Linji. No se tiene muchos detalles de su familia, pero se sabe que su hermana mayor estudiaba en otra ciudad y parece ser que su madre era ama de casa. En general, la vida familiar de Gao Ting era tranquila y normal. Gao fue descrita como una chica alegre, bonita, carismática y muy dinámica. Sus amigos la recuerdan como una chica siempre optimista, que le gustaba ayudar a otras personas y tenía muchos amigos. Le gustaba la música, aprendió a tocar el piano y a cantar. De hecho, cantó el himno nacional en diferentes eventos de su escuela. Gao tenía una amiga cercana llamada Wang Yang. Asistían a la misma secundaria y pasaban mucho tiempo juntas. La secundaria a la cual asistían era la número 2 de Linshu. Para esa época, esta escuela era una escuela pública bien posicionada y también era un internado. Sin embargo, algunos estudiantes vivían cerca de la secundaria y no hacían uso del internado. Uno de ellos era Gao. Ella vivía a tan solo unas calles y siempre caminaba o iba en bicicleta. En el 2004, Gao comenzó el primer año de bachillerato. Algunas fuentes dicen que ella escogió la especialidad de artes liberales y fue asignada a la clase 20 de 28. Imagínense la cantidad de estudiantes que tenía esta secundaria, mientras que su amiga Wang Yang fue asignada a otra clase. Para esa época, los horarios escolares se dividían en dos jornadas con un descanso para salir a comer, a almorzar y por lo general los chicos terminaban sus horarios pasadas las 9 de la noche. Gao mantenía calificaciones promedio y no se metía en problemas. Se sabe que por un tiempo estuvo saliendo con un chico llamado Wang Xiu Long. Este también es un seudónimo. Wang asistía a la clase 25. Ambos salieron un par de veces, conversaban y tuvieron algunos conflictos, pero nada serio. Los amigos de Gao cuentan que ella pasaba mucho tiempo en internet cafés. Allí se hizo amiga de varias personas por correspondencia e emails. Para comienzos de enero de 2005, Gao tenía 15 años y estaba muy enferma de gripe. Regularmente faltaba clases e iba al médico para que le dieran medicina o inyecciones. También se quedaba dormida en la enfermería para descansar un poco. En general, la vida de Gao era tranquila y normal, hasta que un día ella desaparecería sin dejar rastro. Ahora pasemos a los extraños y riesgos hechos de este caso. El domingo 9 de enero de 2005, Gao Ting y Wang Yang realizaron una pijamada en la casa de Gao. A la mañana siguiente, las amigas se quedaron dormidas, apresuradamente se alistaron y salieron a la secundaria sin desayunar. Alrededor de las 6 de la mañana, las chicas se despidieron del padre de Gao Ting y subieron a la bicicleta de Wang Yang. Wang pedaleó lo más rápido para llegar a tiempo. A las 6 y 13 de la mañana, ingresaron al campus de la secundaria. Esta hora es exacta porque mientras caminaban para dejar la bicicleta, sonó un timbre campana para hacer ejercicios matutinos. Luego de esto, se realizaba el izamiento de la bandera. Este timbre estaba cronometrado para sonar en tiempos exactos. Cabe recalcar que algunas personas las vieron entrar a la secundaria. Mientras caminaban, Gao tomó de la canasta de su bicicleta sus dos libros de texto y su billetera. Wang apresuró el paso, le dijo a Gao que también fuera más rápido, pero Gao no le hizo caso y caminó a su ritmo. Más adelante, Wang se dio la vuelta para pedirle un favor a su amiga, pero ella ya no estaba. Como Gao estaba enferma, ella no estaba asistiendo a los ejercicios matutinos y se iba directo a su clase. Así que Wang creyó que su amiga se había ido directo al edificio de clases. Para ese momento no lo pensó mucho porque estaba de apuro y estaba tarde. Corrió con su bicicleta, le colocó el seguro y terminó yendo directo al patio. Ese día Gao Ting no asistió a clases. Sus compañeros y maestro creyeron que como estaba enferma, había decidido quedarse en casa. Por lo general, Gao iba al almuerzo tipo 12 y 20 del mediodía y siempre caminaba con Wang Yang, así que a la hora de almuerzo Wang Yang le esperó en la puerta, pero su amiga no apareció. Cuando pasó una compañera de la casa de Gao, Wang Yang le preguntó si había visto a Gao y entonces la chica le dijo que Gao no había asistido a las clases. Wang se quedó desconcertada. Fue a una tienda y llamó a la casa de Gao, pero nadie contestó. Entonces ella supuso que su madre la había llevado al médico. Normalmente Gao Ting no iba a almorzar a su casa, sino que iba a comer en un local de su padre. Los trabajadores de su padre esperaron a la chica a la hora normal de su almuerzo, pero ella no llegó. Cuando se hizo tarde, los empleados llamaron al papá de Gao Ting y él de inmediato llamó a la madre que se encontraba en la casa. Ella le dijo que Gao no había contactado o había llamado, diciendo que tenía otros planes. Sin embargo, la familia decidió darle el beneficio de la duda. A lo mejor ella había salido con alguna amiga a comer afuera o se había quedado en la secundaria. Después de terminar la jornada escolar, la hora usual de regreso de Gao a su casa era más o menos a las 9 y 20 de la noche. Sus padres la esperaron, prepararon la cena, los minutos pasaron, pero su hija no llegó. A las 9 y 40, su padre, muy preocupado, fue directamente a la secundaria y se encontró con que todas las actividades ya habían terminado. Con la ayuda de una maestra, revisaron diferentes partes del campus buscando a Gao. Luego, el padre pidió ver a algún compañero de clases de Gao que viviera en el campus y fue entonces que supo que su hija no había asistido a clases. El padre de Gao Ting pidió hablar con el maestro o director de la secundaria, pero no lograron contactar a ninguno de los dos. Luego de esto, regresó a su casa, le contó a su esposa la situación y ambos pasaron toda la noche llamando amigos conocidos, preguntando si sabían algo de su hija. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, el padre fue directo a la secundaria y comenzó a preguntar a los estudiantes si habían visto a su hija. Fue entonces que se encontró con Wang Yang. Ella le dijo que efectivamente el día anterior habían llegado juntas al campus, pero que luego de eso no había sabido más de su amiga. Pasada las 7 de la mañana, los padres de Gao se reunieron con el director de la secundaria, pero nada salió de esta reunión. Luego, los padres volvieron a su casa y revisaron la habitación de Gao. No faltaba ropa, objetos y no encontraron nada inusual que sugeriera que su hija había huido. Lo más extraño que encontraron fue una dirección y número de teléfono de un lugar en otra ciudad. Los padres realizaron el viaje de casi tres horas a esta ciudad y resultó que era un restaurante. Aquí las fuentes son confusas. Algunas dicen que el hijo del dueño era compañero de clases de Gao, pero por alguna razón no estaba asistiendo a clases. Y otras dicen que era un chico que había conocido por internet, pero no habían hablado desde hace un par de meses. Sea como fuera, esta pista no ayudó para nada y regresaron a su ciudad. La noche del 11 de enero, el padre de Gao fue a la oficina de seguridad pública e informó de la situación, pero no colocó una denuncia de desaparición. Con la guía de un líder de la oficina de seguridad, durante dos días más realizaron algunas búsquedas, se movieron por diferentes lugares, pero sin rastro de Gao, el 14 de enero, el padre fue a una estación de policía y oficialmente denunció la desaparición de su hija. Las autoridades de inmediato registraron toda la secundaria e interrogaron a compañeros de clase de Gao Tin. La búsqueda en la secundaria fue masiva. Los trabajadores de la institución cuentan que la policía revisó y registró en varias veces, en varias rondas, todas las zonas de la escuela, que no quedó en ningún lugar sin registrar y aún así no encontraron rastro de Gao. La primera persona que la policía interrogó fue a Wang Yang. Ella intentó darles todos los detalles que recordaba sobre su amiga. Dijo que vestía una chaqueta amarilla, jeans, zapatos marrones y que los dos libros de texto que llevaba eran de inglés. Uno era de práctica y el otro era de vocabulario. También recordaba que llevaba su billetera y llaves. Por otro lado, mientras interrogaban a compañeros de clase de Gao, a la policía le llamó la atención que la mayoría de ellos sugirió que Gao podría haber huido de casa. Tiempo después, descubrieron que el maestro de su clase les había insinuado que apuntaran hacia esa dirección para que la investigación no se centrara en la escuela. Mientras las autoridades registraban la secundaria e interrogaban a profesores, estudiantes, trabajadores y demás, por su lado, el padre de Gao Ting no se quedó con los brazos cruzados. Él movilizó a todos sus trabajadores y varios oficiales por diferentes lugares de la ciudad y de la provincia buscando a su hija. También investigó la posibilidad de que su hija hubiera sido secuestrada, juntó dinero para un rescate y esperó noticias, pero estas nunca llegaron. El papá de Gao movió contacto, salió con diferentes personas, se acercó a autoridades, hizo todo lo que estaba al alcance de sus manos para encontrar a su hija. Se cuenta que él invirtió más de 300 mil yuanes, lo que según Google es más de 41 mil dólares. A pesar de la inversión de dinero, tiempo y recursos, no se encontró rastro de Gao. Los días pasaron, las semanas pasaron y la familia de Gao no perdía las esperanzas de que alguien se contactara con información. Por otro lado, no encontró información sobre si las autoridades de la secundaria tomaron algunas medidas, pero parece ser que no y las clases continuaron con normalidad. El 27 de enero, los estudiantes salieron a vacaciones de verano, así que la institución se quedó vacía. Por su lado, la familia de Gao Ting continuó buscándola con sus medios, pero al parecer se mantuvieron alejados de los medios de comunicación, no logró encontrar alguna nota de periódico o entrevista. Además, como ya han notado, no se tiene una fotografía de Gao. Por más de un mes, la familia de Gao mantuvo las esperanzas de encontrarla con vida, hasta que lamentablemente el 11 de febrero se haría un horrible descubrimiento. Ese día, Lindsay May, de 60 años, y Lindsay Hua, de casi la misma edad, se encontraban en el campus de la secundaria. Ambos trabajaban como encargados de los dormitorios y ese día se dedicaron a la limpieza. En el tercer piso de uno de los edificios había un baño que estaba fuera de servicio. Se había cerrado en invierno de 2004 debido a unos inconvenientes que tenía. Cabe recalcar que estaba cerrado con un candado. Los estudiantes sabían lanzar basura a este baño. No se había limpiado desde el año anterior, así que estaba muy sucio y Lindsay May decidió limpiarlo. Él tomó el juego de llaves del piso e intentó abrir el candado del baño, pero para su sorpresa ninguna llave abrió. Le pareció extraño ya que él mismo había colocado el candado y cerrado el baño el año anterior. Desconcertado, fue al cuarto de herramientas, tomó una llave ingresa, un alicate y forzó el candado. Esta puerta es automática, se cierra automáticamente tan pronto como la suelto. En ese momento tenía una cerradura rota en la mano. Tan pronto como suelto la puerta, ¡oh Dios mío! Tan pronto como vi el cadáver, bajé rápidamente. Comentario de Lindsay May. Saint May informó a su compañero del hallazgo. Ellos contactaron al maestro de turno, el maestro fue al baño, vio lo que estaba allí y de inmediato llamó al director. A las 2 y 4 de la tarde, el director llamó a la policía. Como se encontraban en vacaciones del nuevo año chino, solo un oficial de policía fue enviado al lugar. Él comprobó que efectivamente se trataba de un cuerpo sin vida y llamó a refuerzos. Rápidamente la víctima fue identificada como Gautin debido a los libros de texto que estaban en el lugar. Su cuerpo fue encontrado en la cabina de baño de más a fondo. Su cabeza estaba en la cabina, mientras que sus pies no. Estos sobresalían por afuera y se podían ver desde la entrada del baño. De la cintura para abajo estaba desnuda. Había manchas de sangre en su cuerpo y en diferentes lugares del baño. También habían rastros de su cabello en diferentes lugares del baño, lo que sugería que había habido una pelea o que el cuerpo había sido arrastrado. Su ropa, zapatos, medias y libros de texto estaban exparcidos por el baño. Curiosamente, en su ropa, zapatos y cuerpo se encontró rastros de barro. El cuerpo de Gautin estaba cubierto con una tipo bolsa blanca grande. Un dato particular es que no se encontró la billetera de Gao en ningún lugar y la ropa que llevaba de la cintura para arriba no era la misma que Wang Yang había descrito. Las autoridades informaron a los padres de Gao del horrible descubrimiento. Ellos recibieron la noticia con mucho dolor y no podían creer que su hija estuviera muerta. Después de analizar la escena del crimen, el cuerpo fue llevado para realizarle una autopsia. Había una descamación longitudinal de piel de 2.5 por 0.5 centímetros en el centro de la frente. Los bordes de la herida eran desiguales. Ya había tres fragmentos de vidrio incoloros y transparentes en la cavidad de la herida. Heridas de arma blanca en abdomen y partes íntimas, las cuales fueron muy profundas y se recula que fueron cortadas con un cuchillo o navaja de afeitar. Este acto de la autopsia. Para los expertos fue muy sencillo realizar la autopsia, ya que las bajas temperaturas del baño habían mantenido el cuerpo en buenas condiciones. Ese baño no tenía luz y ni siquiera entraba la luz del sol. Algo peculiar que encontraron los forenses es que aunque estaba desnuda de la cintura para abajo, no había rastro exterior de abuso sexual. Sin embargo, cuando revisaron su parte íntima, se encontraron con que esta estaba abierta. Cuando una persona fallece, los músculos pierden elasticidad. El hecho de que su parte estuviera abierta quería decir que alguien había abusado sexualmente de ella después de haber fallecido. Se encontraron varios hematomas que indicaban que el cuerpo había sido volteado varias veces por lo menos unas 24 horas después de haber fallecido. La autopsia determinó que Gao había fallecido la misma mañana que desapareció. Tenía cuatro heridas en la cabeza como resultado de varios golpes que había recibido. Su causa de muerte fue asfixia. Le habían envuelto un pañuelo alrededor de su cuello y asfixiado. Algo muy importante es que se recuperó cuatro huellas dactilares de la mejilla izquierda de Gao. La noticia de descubrimiento del cuerpo de Gao y la forma en la que había sido asesinada causó una gran conmoción en la pequeña ciudad. Se suponía que la policía había registrado a fondo la secundaria. ¿Se saltaron del baño? ¿O cuando lo revisaron no estaba allí el cuerpo? No encontré respuestas a estas preguntas. La familia de Gao hizo llamamientos para que las autoridades se comprometieran a encontrar al criminal. También las autoridades escolares hicieron llamamientos ya que se comenzaron a expresir rumores de que el criminal estaba acechando la secundaria. Las autoridades enseguida sospecharon que Gautín había sido asesinada en el dormitorio que quedaba al lado del baño. Este era un dormitorio de 25 varones de los cuales 20 eran compañeros de clase de Gautín. Lo que les hizo sospechar es que este dormitorio tenía dos puertas, una al sur y otra al norte. La puerta del sur por lo general estaba cerrada ya quedaba directamente con este baño que estaba dañado y tenía una litera que obstruía el paso. Sin embargo, la policía encontró rastro de que la litera había sido movida y había manchas de sangre en la pared. Investigando esta pista, un chico llamado Song Wensin, también un seudónimo, confesó que él movió la litera y abrió la puerta con la ayuda de sus familiares ya que antes de salir a vacaciones, él se tardó en ir a ver sus maletas. Cuando fue a los dormitorios, la puerta norte ya estaba cerrada y como no tenía llaves, con sus padres empujó la puerta, la litera, ingresó, tomó sus cosas y salió. Se analizó la sangre encontrada en esta zona, se determinó que no pertenecía a Gao, los padres de Song corroboraron su historia y el chico no fue más investigado. Un dato importante de la investigación es que se estableció que el candado que había sido colocado en la puerta del baño había sido comprado en una tienda cercana a la secundaria. Encontraron el mismo modelo en el lugar y los trabajadores tenían el registro de venta de un candado de estos el día que Gao desapareció, pero ninguno de los empleados recordaba quien hizo la compra. Por otro lado, según los registros escolares, la mañana que Gao desapareció, tres chicos del dormitorio no asistieron a los ejercicios matutinos ni alizamiento de la bandera. Estos eran Wang Pak Ming, Yan Xiangling y Lida Bing. Habían faltado debido a que estaban enfermos. Cabe mencionar que todos estos nombres son pseudónimos. Cuando la policía interrogó a Yan y a Wang, ellos dieron información muy importante. Ambos contaron que el día de los hechos, mientras se encontraban arreglando sus respectivas camas, escucharon gritos de una mujer y el grito de un hombre que dijo, ¿qué vas a hacer? Rápidamente ellos salieron a ver qué sucedía. Primero salió Wang ya que él estaba totalmente vestido. Yan se tardó un poco porque se estaba poniendo los zapatos. Los chicos vieron a dos hombres parados fuera de la puerta del baño. Aquí los testimonios de los chicos difieren. Yan dice que él quiso preguntarles a los hombres qué estaba sucediendo, pero prácticamente los hombres ya estaban de salida y no pudo preguntarles nada. Luego regresaron a su habitación, terminaron de arreglar sus camas. Cinco minutos después bajaron a clases y en el camino se encontraron con Sanchi Cao, de 15 años, un monitor de clases. Le preguntaron si había escuchado los gritos y él dijo que sí. Mientras que Wang dijo que reconoció a uno de los chicos parados afuera de la puerta del baño, como Sanchi Cao, el monitor de clase de 15 años. Él le preguntó qué estaban haciendo, pero ninguno de los dos chicos respondió. Luego le preguntó quién gritaba. Sang le dijo no es nada y se fue. Además Wang contó que al día siguiente se encontró con Sang en una reunión de monitores. Le preguntó qué estaba haciendo esa mañana y Sam le dijo que le estaba haciendo una broma a su novia y que le compraría dulces como disculpas. Yan describió a los hombres como personas de estatura media, estudiantes y que uno de ellos tenía lentes. Mientras que Wang, como ya mencioné, reconoció a uno de los chicos como Sang y dijo que el otro chico tenía lentes. Después de mostrarles varias fotografías de estudiantes, reconocieron al chico de lentes como Wang Yan Chao, de 15 años. Cabe recalcar que durante las primeras investigaciones de la desaparición de Gao, la policía interrogó a Yang Yawan y ellos no contaron nada de la historia que estaban contando ahora. Sobre el tercer chico que estaba en el dormitorio, Li Da Bing, ese día él había tenido un fuerte dolor de estómago, así que se quedó en cama. Su cama estaba lejos de la puerta y él dijo que no escuchó ningún grito, ruido ni nada, que fue una mañana normal. Además, Wang y Yang no lo mencionaron en sus testimonios, así que lo más seguro es que Li simplemente estaba dormido. Con solo el testimonio de Wang y Yang, en la mañana del 12 de febrero de 2005, oficiales de policía fueron a la casa de Sang, le dijeron a sus padres que tenían algo que discutir con él y lo llevaron a la comisaría. Luego, más o menos a mediodía, fueron a la casa de Wang Yan Chao y también lo llevaron a la comisaría. Los chicos fueron interrogados por separado. Después de un interrogatorio cerrado de 30 horas, Sang confesó haber asesinado, abusado y ocultado el cuerpo de Gao, mientras que Wang confesó que había ayudado a Sang a vigilar la puerta del baño, mientras que Sang iba a comprar un candado. Sang cambió varias veces su historia, pero en general su relato era que esa mañana él estaba leyendo un cómic que tenía escenas sexuales. Esto le incitó a tener relaciones. Él no conocía a Gao, simplemente sintió una atracción hacia ella, le puso una navaja en el cuello, abusó de ella, ella gritó por ayuda y él la asfixió. Cuando se dio cuenta que la había matado, ocultó el cuerpo en el baño. Se encontró con Wang, le pidió que vigilara la puerta y él fue a comprar un candado en una tienda cercana. Regresó y cerró la puerta. Al día siguiente, Sang volvió a la escena del crimen, abusó sexualmente del cuerpo de Gao, le hizo algunos cortes con una navaja, supuestamente inspirado en unas escenas de un cómic gore que había leído. Luego colocó la bolsa blanca sobre el cuerpo de Gao y se fue. Aparentemente, a simple vista, su testimonio era consistente con la evidencia. Cuando los padres de Sang pudieron verlo, notaron que su hijo estaba lleno de heridas, moretones. Algo andaba mal, pero para ese momento, Sang no pudo decir ni hacer nada. Desde el comienzo, sus tablets defendieron su inocencia, además que había mucha evidencia que lo demostraba. Por un lado, las huellas dactilares que se encontraron en la mejilla de Gao no pertenecían a Sang ni a Wang. Varios compañeros de clase de Sang aseguraron haberlo visto en los ejercicios matutinos, caminando por el campus, en el izamiento a la bandera y como era monitor de clases, después del evento tuvo que ayudar en algunas actividades. Esto no le daba tiempo de ir a cometer un crimen, salir del campus, comprar un candado y regresar. Además, un dato muy particular es que el día del crimen, la tienda donde se había comprado el candado había abierto pasado el mediodía, así que era imposible que Sang hubiera comprado el candado a la hora que decían que era entre las 6 y cuarto a las 6 y 30 de la mañana. En general, había muchas inconsistencias. Además, más adelante se descubrirían algunas irregularidades en los interrogatorios. Por ejemplo, dos forenses participaron del interrogatorio de Sang cuando el Código Penal prohíbe que forenses estén presentes en interrogatorios. Y aunque Sang era menor de edad, no tuvo acceso a un cuidador, representante o abogado. Solo fue él con las autoridades en un largo interrogatorio. Sin ninguna evidencia física, huella, sangre, esperma, residuos, cabello o algo que vinculara a Sang con el crimen, fue llevado a juicio. El 6 de marzo de 2006 fue sentenciado a cadena perpetua, mientras que Wang Chang fue condenado a tres años de prisión. Ninguno de ellos apeló. La familia de Sang reaccionó a la condena con mucho dolor. Los padres de Sang no sabían qué hacer en este tipo de situaciones o a quién pedir ayuda. Eran una pareja de clase media con dos hijos que habían trabajado casi toda su vida en un mismo lugar hasta que fueron despedidos. Luego de esto, el padre cayó enfermo y la madre se dedicó 100% a trabajar para mantener a su familia. Ellos describieron a Sang como un chico risueño, estudioso, conservador, un tanto tímido. No creían que él hubiera cometido un crimen tan horrible. Cuando sus padres por fin pudieron visitarlo en prisión, le preguntaron si había cometido el crimen. Sang simplemente lloró y les dijo que no le preguntaran sobre el tema. La condena de Sang afectó a su familia en diferentes maneras. Con el pasar de los años, su padre falleció de tristeza y posteriormente sus abuelos también. Por otro lado, sobre la familia de Gao, el padre de Gao falleció. Pasaron los años y solo Mayupin, la madre de Sang, lo visitaba en prisión. Ella defendió de su hijo. No le importó perder amistades o ser juzgada por la sociedad. En el 2011, en una visita a su hijo, Sang le confesó a su madre que él no había asesinado a Gao, que había sido torturado, amenazado y obligado a dar una confesión. Que no se atrevió a decir nada durante el juicio porque resultó que el fiscal era una de las personas que lo había torturado. Le dijo que durante los seis años que llevaba en prisión se había dedicado a estudiar derecho y que estaba seguro que con las leyes y la tecnología actual podían demostrar su inocencia. Con la ayuda de Sang, su madre logró apelar a la sentencia, pero en el 2012 el Tribunal Popular la rechazó. Luego llevó el caso al Tribunal Provincial Superior y ellos también rechazaron su solicitud alegando que no había evidencia de que la confesión se hubiera obtenido bajo tortura. Ella no se rindió, continuó apelando, se acercó a diferentes personas, autoridades y después de cinco años, en el 2017 consiguió apoyo de un bufet de abogados. Ellos se dieron cuenta de las muchas irregularidades que tenía este caso y se comprometieron a ayudarla. En mayo de ese año oficialmente se reabrió la investigación y para finales se ordenó un nuevo juicio. A la Fiscalía se le ordenó realizar análisis de ADN en toda la evidencia disponible de este caso. Habían manchas de sangre, cabellos, secreciones, residuos que se recuperaron del cuerpo de Gao. Se analizó toda esta evidencia y aunque se recuperó un perfil de ADN, este no pertenecía a Sang. El nuevo juicio fue postergado en más de seis ocasiones, hasta que finalmente, en agosto de 2019, Sang fue de nuevo juzgado. Después de 14 años en prisión, Sang fue encontrado inocente y absuelto del caso. No pude controlarme cuando escuché que había sido declarado inocente y todos los días difíciles del pasado llegaron a su fin. Mi mente en ese momento se calmó. Comentario de la madre de Sang. El cielo es tan grande, solo hay una pequeña porción de cielo en prisión y siempre será solo esa porción del cielo. Comentario de Sang al salir del juicio. El 26 de enero de 2021, Sang recibió una compensación del estado de 3.32 millones de yuanes. Se sabe que Wang también recibió una compensación. En junio de 2022, 12 exfuncionarios entre forenses, oficiales y jueces recibieron sanciones al ser responsabilizados de las condenas injustas de Sang y Wang. Aunque la familia de Sang obtuvo una victoria, por otro lado, la familia de Gao ganó más interrogantes. Ellos están de acuerdo con la inocencia de Sang, pero ahora tienen la gran duda de quién realmente asesinó a Gao. Las autoridades solo están seguras de una cosa, que el criminal era parte de la institución, que sabía sobre este baño que estaba fuera de servicio, que sabía que tenía un candado, que tenía que cambiarlo, que sabía cómo moverse sin que nadie lo viera. Pero con tantos años que han pasado, es una tarea muy compleja llegar a identificarlo. Por último, una duda que me ha quedado a mí es por qué la policía no ha vuelto a investigar o interrogar a Yang Yawang. Fue su testimonio lo que hizo que se entrara en su investigación en Sang. A este punto, yo creo que los chicos se equivocaron de persona o que simplemente mintieron. La verdad es que este caso me ha dejado con más preguntas que respuestas. ¿Por qué Gao tenía ropa diferente a la que su amiga describió que llevaba ese día? ¿Por qué su cuerpo tenía rastro de barro? ¿Es verdad que falleció el mismo día que desapareció en el baño? ¿O la tuvieron cautiva en un lugar por algún tiempo? ¿Cómo es posible que una persona metiera a Gao en el baño sin que nadie se diera cuenta? En varios foros de internet se especula sobre la amiga de Gao, su profesor, su exnovio, pero no se tiene ninguna evidencia que sustente estas teorías. En los últimos años, la historia de Sang se ha vuelto conocida. Después de su liberación, su madre y él dieron pequeñas entrevistas y desde entonces se han alejado de los medios. Se sabe que Sang se cambió el nombre y se ha insertado en el ámbito laboral. Por su lado, la familia de Gao Ting ha presionado para que se vuelva a investigar el caso. Encuentren al verdadero culpable y denme una explicación. Comentario de la madre de Gao. Y eso fue todo sobre el extraño y trágico caso de Gao Ting. Como ya mencioné anteriormente, este caso me ha dejado con más preguntas que respuestas. Creo que las autoridades se sentaron en encontrar culpables a cualquier costo para cerrar este caso y esto llevó a que condenaran a personas inocentes. Cuando él o los verdaderos culpables a lo mejor nunca han cometido ningún otro delito y han vivido toda su vida libres en la sociedad. Alguien cometió un horrible crimen y prácticamente se salió con la suya. Personalmente, yo creo que el crimen pudo haber sido cometido por un grupo de estudiantes o un adulto. Yo le veo muy difícil que un solo estudiante cometiera todo el crimen, metiera a Gao en el baño, fuera a comprar el candado y que nadie notara sus movimientos sospechosos o su ausencia. Lamentablemente, parece ser que la investigación se encuentra en pausa y no ha habido avances significativos. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Qué opinan sobre la investigación? ¿Sospechan de alguien más? ¿Qué creen que sucedió con Gao? Dejen sus opiniones aquí abajo. Como siempre, yo las estaré leyendo. Muchas, pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa y de cualquier parte del mundo mundial que me estén viendo. Como yo les digo, cada semana, cada mes, cada año. Estoy aquí gracias a ustedes por todo su apoyo constante porque me encanta hacer este contenido. Yo no sé si lo notaron, pero este video ha estado muy, muy extraña con mi voz. De lo que me enfermé hace como tres semanas. Sigo con algunos problemillas, como pueden ver. Todo eso y mi voz está muy extraña y necesito mejorarme de salud porque tengo un viaje importante en dos semanas. Un viaje importante de trabajo que me emociona un montón y quiero estar bien de salud, si no, no voy a disfrutarlo. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me lloraría mucho. Aquí están mis compañeros de Misteri, miembros de canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me lloraría mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos y tú recibirías varios beneficios. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube, aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y en esta fría noche que sigo enferma, estoy aquí con el Pierce, bien mimido, con mi novio aquí jugando videojuegos porque estamos en feriado. Y nos vemos en un siguiente video en Top Ciclopedia. Bye, 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 bye. Bye.